Capítulo 1. Gajmuret No hace mucho tiempo, allá por los años 30, vivía en Anchuve un tal Gandín. Era dueño y director de una afamada orquesta de swing que tocaba en multitud de salones de baile y grababa para la radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen día murió Gandín. Y como era costumbre en aquel país, la Big Band pasó a manos de Galoés, su hijo primogénito. Este se dirigió a su hermano menor. Mira, Gajmuret, cómo son las cosas. Yo voy a seguir con la orquesta del padre, pero me gustaría que tú ocupases el puesto de trompeta solista. Este le respondió. Lo siento, Galoés. Tú me conoces y me anhelo por la libertad. Por esto prefiero echarme a la aventura y buscarme la vida como músico freelance. Acto seguido, Gajmuret se despidió de su hermano. No tardó mucho tiempo en adquirir una fama de trompetista extraordinario. Su música se podía escuchar en clubes de jazz. En festivales. E incluso en sales de conciertos. Viajaba sin cesar de un lugar a otro para investigar y aprender aún más. Así una noche lluviosa llegó a la ciudad de Zazamán. Escuchó unos ritmos de tambores en la decanilla. Al seguir la pista de los sonidos, se encontró delante de un local de música africana. Las letras de neón rojo lucían, pa-te-lamón. Entró sin pensárselo, como era su costumbre. En cuestión de segundos, según nos han contado, entabló amistad con una belleza negra. Ella se llamaba Belacana y resultaba ser la dueña del local. Empezaron a charlar tomando unos long drinks. Ella le confesó. Para decir la verdad, la cosa no va muy bien para este club. En la vecindad hay muchos locales que me hacen una brutal competencia. Si esto sigue así, pronto tendré que bajar la persiana. No sé qué hacer. Después de un trago, Kajmuret respondió. Creo que puede haber una solución. Hay que cambiar el estilo de música a algo más acorde con los tiempos que corren. Introducir elementos del swing y del jazz. Esto es lo que la gente pide hoy en día. Ria se dejó convencer y le contrató como gerente del club. Rápidamente, este combinó su música con elementos étnicos y empezó a triunfar. Rápidamente, este combinó su música con elementos étnicos. Gracias por ver el video. El público acudió en masa y los locales de la competencia tenían que echar el cierre. No tengo que mencionar que Belacana se enamoró profundamente de Cajmuret con el resultado de quedar encinta. ¿Cómo son las cosas? Esta vida sedentaria, reglamentada y monótona no satisfizó a Cajmuret. Le tentaba otra vez la libertad y la aventura. Así una madrugada temprano se largó, dejando atrás a Belacana con el hijo a nacer. Otra vez libre, lleno de inquietud, él recorría de nuevo el submundo de los clubes de Chas. No se sabe por qué de repente tuvo la idea de visitar su primo Cajmuret, un respetable guitarrista que vivía en Toledo. Quizás tenía la intención de hurgar más en las tonalidades frigias que tanto se usan en la música hispana. Al llegar a la ciudad del Tajo, un transeúnte le informó. ¿Cajmuret? ¿Qué va? No se encuentra en la ciudad. Se celebra un gran festival en Canovalais. Y él es uno de los participantes. Ahí se ha ido. En tales circunstancias, Cajmuret decidió proseguir su viaje y seguir a su primo. Cajmuret